50 años, bodas de oro, la mona cumple las bodas de oro 50 años, bodas de oro, la mona cumple las bodas de oro 50 años, el viento que también es viejo, todavía sopra Quiero dejarles en esta canción, el resumen de los años que yo he vivido Con el cuarteto Berná comenzó, este sueño de pibe cantor, y hoy es mi destino Ese golpe fatal en mi cien, puedo mis pasos a mi detener, y seguí cantando para vos Cuarteto de oro, ilusión, desilusión, me hice solista porque hubo traición Y solo Juana apoyó mi decisión Son 50 años que le puse huevo, que le puse el pelo para no aflojar Los que me critican, dicen que estoy viejo, y que tunga tunga tengo que dejar Como un renegado no me entran las balas, y sigo cantándole a la popular Son 50 años feliz de la vida, que le pongo el pelo para cuartetear Tuviste 50 años defendiendo la música que tanto amas Nunca abandonaste el cuarteto, cantando con felicidad, con el alma y el corazón 50 años, bodas de oro, la mona cumple, la mona cumple, la mona cumple Llegó la noche que canta en cosquín, pasó lo que pasó pero al fin Al cuarteto y a mí, no conoció el país La gente siempre nos acompañó, por bailar la cuarta generación Y seguimos Es que tiempo no pudo apagar Mi garganta cuando hay que cantar Tunga tunga, ¿quién de ahí? Inventé mi forma de comunicar Con las manos empecé a saludar A sus nombres y a sus barrios Son 50 años que le puse huevo, que le puse el pelo para no aflojar Los que me critican, dicen que estoy viejo Y que tunga tunga tengo que dejar Como un renegado, no me entran las balas Y sigo cantándole a la popular Son 50 años, feliz de la vida Que le pongo el pecho para cuartetear ¡Bailaron tus abuelos! ¡Bailaron tus padres! ¡Bailás tu voz! ¡Y ahora bailan tus hijos!